expresado en el Consejo de Comisión de mi abstención. Quería solicitar la abstención, pedirle a los demás concejales que son hoy precandidatos a intendente que evalúen lo que mi pedido y lo que he expresado. Creo que haríamos un gran gesto a la población de no utilizar esta institución para beneficio propio y partidario. En una decisión tan importante como lo que vamos a tratar en el proyecto del adelantamiento de las elecciones, creo que es parte de nuestra responsabilidad. No estamos acá, vuelvo a repetir, estamos acá con el voto de nuestros vecinos, no somos soldados y debemos actuar como ellos para pertenecer a un espacio político. Tenemos que tener la libertad de poder expresarnos y creo que voy a reiterar, pido mi abstención y pido a los concejales que están en la misma situación que evalúen la posibilidad, que creo que sería un gran gesto hacia nuestros vecinos de respeto, de demostrar que la política es otra cosa y no lo que se pretende instalar. Bueno, como vamos a votar de manera nominal, cuando le llegue el turno, vamos a... Concejal Alonso, yo te invito a... Mi voto es afirmativo para la provincia. Muy bien. Concejal Austin. Mi voto es afirmativo para la provincia. Concejal Escalona. Afirmativo. Bueno, ahora tenemos que tratar, de acuerdo al artículo 159, el pedido de abstención de la concejal Estefanía, que debe ser otorgado por el cuerpo. Quienes estén por la afirmativa, concejal Vázquez, Escalona, Wenger y Otero, Martínez y Austin. Quienes están por la negativa, Filippini, Saunders y Alonso. Por lo tanto, se abstiene. Por orden alfabético me toca a mí ahora y mi voto es negativo por todo lo que se ha expresado anteriormente. Considero que no es lo adecuado. Concejal Martínez. Mi voto es negativo, señor presidente. Concejal Otero. Afirmativo. Concejal Saunders. Afirmativo. Concejal Vázquez. Afirmativo. ¿Puedo expresar? Ah, sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros, dentro del cuerpo, en mi caso personal, más allá de ser precandidata a un partido, hoy estamos representando al Ejecutivo Municipal, donde el Intendente nos ha solicitado a mandado el proyecto de ordenanza, yo voy a acompañar ese pedido. Creo que nosotros hoy es cierto que nos toca estar bailando, sí, al compás del gobernador, Mariano Arcioni. Nos ha puesto en una brecha que los tiempos son muy limitados. Yo lo único que pido es que para el 30 de julio, cuando se haga la elección, esté garantizado todo lo que tiene que ver con los vecinos, tanto a nivel provincial como municipal, que el Ejecutivo tenga garantizado la situación que pueda ocurrir si tenemos un invierno muy duro. Pero creo que ya está, ya no hay cuenta atrás de esto y me parece que cada partido sabrá cómo trabajarlo y después se verá. Pero yo creo que por eso es mi voto afirmativo. Gracias, consejero. Consejero Huesya. Mi voto afirmativo. Muy bien. Entonces, por mayoría simple, con siete votos positivos, dos negativos y una abstención, queda sancionada como ordenanza. Téngase por ordenar.